Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo como... como cada lunes... siempre quiero decir como cada lunes, pero no es como cada lunes como algunos lunes, una comprita semanal, ¿vale? Vamos a empezar con los congelados hemos cogido congelados y cosas de nevera, ¿vale? Los palitos de estos de pescado que son los que toman de vez en cuando los nenes, si el fin de semana los toman pizza o tal pues ellos en vez de nuggets comen palitos de nevera me gusta más que como un pescado. Por aquí, eh... un perador que ya sabéis que nosotros, emperador, solemos comer poquito, pero siempre nos gusta tener unas rodajas porque es muy socorrido, te lo haces a la plancha con una ensaladita y queda genial. Hemos cogido eso y de pescadito fresco también hemos cogido salmón, que nosotros lo cogemos así en escalopines porque al horno se quedan muchísimo más jugosos y se hacen muy bien. Yo les pongo finas hierbas, ajo en polvo, cebolla en polvo y un poquito de aceite y quedan divinos al horno. Y tanto para nosotros como para los peques a los dos les encantan. Lubina, que lubina pues es lo mismo que... que el tema del salmón siempre tenemos y hemos cogido dos bandecitas porque a nosotros nos encanta, la hacemos a la plancha y está de muerte. Encima la hago por la cara blanquita que se tueste un poquito y queda buenísima. Y de congelados tenemos aquí unas gambas que cojo siempre en las gambas grandes que, oye, se quedan divinas y siempre para hacer pues una... un calderito de... normalmente compro lomos de rape que venden en Consum y los hago con gambas y unas almejitas y quedan súper buen. Nada, lo pones ahí todo, que cueza, que cueza, que cueza, luego lo puedes acompañar con unos fideitos si quieres y si no con nada. Bueno, eso lo acompañas con verduras también y queda bien. Por aquí más queso fresco, este desnatado que es el que se toma a marcos. Yo estoy otra vez quitando un poquito la leche porque llevo unos días con bastantes gases y mal de estómago. Sé que es porque he introducido demasiados lácteos. Entonces vamos a frenar otra vez y aquí están estos yogures y hay yogures. Es de queso fresco y Marco se compra estos, ¿vale? Que son más proteínas. Son yogures naturales con la textura del yogur griego, que ya os lo he comentado más veces, y tienen un poquito más de aporte proteínico. Tomate rallado, que siempre me gusta tener para hacerme unas tostallitas por la mañana y así no tengo que estar rallando con los cortes de tomate. El jamón serrano el treverez, ya sabéis que nos encanta este jamón serrano, es el mejor. Por aquí gazpacho. El gazpacho en esta casa no puede faltar. Todos somos muy fans del gazpacho y ahora en verano, en vez de tomar una Coca-Cola, en vez de tomar un refresco, tomamos un vasito de gazpacho y te aporta pues muchísimos beneficios más para la salud, no solamente agua sucia. Cremas. De cremas hemos cogido dos porque con el calor a veces no nos las acabamos. Entonces hemos cogido una de espárragos, que son las que me gustan a mí, y una de calabaza, que es la que me gusta más. Esto para las noches es mucho corriero. Mozzarella, que bueno, que ya sabéis que nosotros estamos gastando últimamente mucho la base de pizza de Procis y además hice un plato que os encantó por Instagram con soja texturizada que va gratinada con la mozzarella. Entonces siempre me gusta tener mozzarella de esta para gratinar cualquier cosa y además con la soja está súper bueno. Es un plato que lleva muchas verduras salteadas con soja y luego gratinada un poquito en el horno y está divino. Por aquí también huevos, siempre me gusta tener huevitos y bueno, las tortillas, las tortitas, todo, uso huevos. Y los huevos cocidos, que siempre los compro ya cocidos para... Compro huevos cocidos siempre pues para algún... si por la noche, por ejemplo, no sé qué cenar, pues me hago un cuenquito con... un cuenquito que uso, suele ser este, que los reutilizo, ¿veis? Los guardo y luego los tengo aquí para o... si los peques quieren alguna fruta o para nosotros el gazpacho, lo pones ahí el gazpachito y te lo pones con un huevo ya de cocido y unas verduritas cortadas y es una cena súper rápida, súper sana. Y además que entran muy bien, tan fresquita. Guisantes, siempre tenemos también guisantes en lata. Yo suelo tener congelados normales para cocerlos yo, pero aquí ya los vienen cocidos, lo mismo. Si alguna noche no sé qué hacer y me apetece hacer algo rápido, una lata de guisantes con jamón y ya está. Alioli, ya sabéis que las salsas estamos reduciendo el consumo porque no son muy buenas, pero el alioli sí que nos gusta siempre tener en casa porque es que para una fideuá o un arroz, el alioli no puede fallar. De caldos de estos preparados, que son buen procesado, que ya habéis visto en la aplicación de Carlos Ríos, lo podéis ver. Caldos de pescado y además es que te sacan del apuro para hacer una fideuá, hacer cualquier cosa, lo quieres hacer rápido y no tienes tiempo de hacer un caldo de pescado, o no te apetece ponerte a hacer un caldo de pescado con el calor que hace, que es que yo pa' caldo, pa' caldo el que tengo yo ahora encima. Caldo de pollo, la verdad es que me encanta tener y un tip que me dijo una seguidora, una chica que me escribió, un tip muy importante, la soja texturizada, sabéis que se tiene que poner el remojo 20 minutos antes de cocinarla. Pues yo la ponía en agua, pero ella me dijo que la pusiera en vez de en agua, que la ponga en caldo de pollo, entonces absorbe el sabor del caldo de pollo y sabe como más todavía. Bueno, bueno, que tengo unas ganas de probar eso que no os imagináis. Piña ya cortadita, porque a pesar de haber comprado una piña normal que está aquí, que hemos cogido una piña, a veces para las ensaladas nos viene bien esto que ya viene cortadito y todo y si se nos acaban pues tiramos de estas. Hemos cogido unas latitas ya cortadas. Luego por aquí hemos cogido unos caldos de verduras, que lo mismo que con el de pollo, pues para remojar la soja o para hacerlos una noche un caldito de fideitos o de estrellitas, pues siempre va bien tenerla. Tomate frito, que aunque en poca cantidad, así que tomamos para ponerle la base de la pizza o lo que sea, siempre usamos tomatito frito. Y lo favorito de Marcos, las fritadas. Las fritadas estas que nos sacan del apuro, la verdad es que nos van de maravilla, tanto para hacerlas rellenas del hojaldre como para hacerlas con botes. Nosotros cogemos los botes de los garbanzos, los hacemos un poquito en la sartén, salteados con un poquito de ajo, luego le echamos la fritada y se... Cuando no sabemos qué comer, siempre tiramos de eso. Y puedes hacerlo con garbanzos, con arroz, con lo que quieran. La pasajilla normalmente siempre estoy tirando mejor la legumbre. O con las alubias de estas blancas que ya vienen cocidas también. Luego por aquí han cogido sirope de ágave, que es el con el que endulzamos siempre los yogures y eso que les gusta mucho. Yo no lo uso. Yo no uso el hiritol, los hiritol o nada. Yo no soy de dulcola nada. Y bueno, cuando puedo tomar yogures, pongo un poco de dulcola. Arroz la fallera, porque nosotros de normal si es un arroz para acompañar con algo, es un arroz seco de algo que es como arroz blanco, usamos arroz integral. Pero si quiero hacer una paella, quiero hacer un arroz abanda, un arroz meloso, siempre uso arroz blanco. Me gusta más. Ya que voy a comer un plato de algo que me gusta, me lo hago con el arroz blanco de toda la vida. Chicles para la mascarilla. La peste que hace. Te metes un chicle antes de casa, te pones la mascarilla y adiós alito. Por aquí un melón. Me ha cogido Marcos un melóncete, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Y a Marcos y a Alma les encanta el melón. Yo tomo melón, pero es que luego como me queda, me sienta mal. Estoy todo el rato como que me viene a la boca el melón, no sé por qué. Pepinos, tres pepinos. Siempre me gusta tener en casa pepinos, porque por las noches una pechuga a la plancha, una tortilla, un huevo a la plancha y un pepino abierto con aceite y sal, para mí es un paraíso. O sea, es que me encanta. Y si lo corto dentro del gazpacho ya. Por aquí patatas babies, para usarlas de guarnición. No lo meto Marcos y yo, pues si hicieramos algo a la plancha y una ensalada, pues lo acompañamos de carbohidratos, usamos pues las patatas baby, que son más chiquititas y así pues mucho mejor. Pimientos verdes. Ha cogido tres pimientos verdes de estos que son de italianos. Por aquí los tomatitos cherries que vienen en ramas, que me gustan más los que estos que vienen menos, pero son como más, tienen más sabor que los que vienen en una bolsa, que vienen muchos más. Plátanos. Ya sabéis que los plátanos no estamos cogiendo tanta barbaridad, porque se nos ponen malos. Entonces ha cogido como un ramillete más para comer y otro más verde, para que les dé tiempo a madurar en el frutero sin que se nos pongan malos. Dos berenjenas. Ha cogido berenjenas para que se las haga rellenas con la foja texturizada, porque le encantó. Entonces ha cogido dos berenjenas para hacer la rellenita. Peras. Aquí tengo cuatro peras, que normalmente lo que hago es dejarlas que maduren y las uso para tortitas, porque en las peras les ha cogido como hará un poco de tirria, aunque a Alma sí que le encanta la pera, a él no, entonces las dejo que se reblandezcan y luego hago tortitas con ellas y ya está. Y es que a todo le acompaño siempre el pimiento rojo. Es como que me encanta. La cebolla y el pimiento rojo es como que son mis verduras por excelencia que le tengo que echar como a todo. Hago un sofrito para una boloñesa, pimiento rojo y cebolla. Hago una piragua, pimiento rojo, pimiento verde y cebolla. Hago todo. Me encanta echarle siempre pimiento rojo. Por aquí limones. Ha cogido más los cuatro limoncitos, que siempre le gusta echarse las sopas o los arroces también. Naranjas que aunque no son muy halladas ponemos con canela y nos las comemos y están bastante arricas. Y las uvas, que las uvas sin hueso, ya sabéis que en esta casa son como el gazpacho. Siempre nos gusta tener uvas sin hueso porque están súper buenas. De verdad están buenísimas, tienen un sabor. Por aquí ha cogido, Marcos, bolsas de basura que me suena que la última compra yo os enseñé bolsas de basura. O sea, no sé qué hemos hecho con ellas, pero yo juraría que teníamos bolsas de basura. No sé qué habremos hecho de ellas, pero yo juraría que había. Ahora nos paré. Más toallitas para de bote. Para de bote y que siempre... Yo es que está para alma. Me gusta tener para nosotros las manos, las caras y de repente se ensucian las toallitas. Es como un básico en esta casa también para siempre. El detergente, que este es el que usamos nosotros, es el de Marsella de toda la vida. El suavizante, que a Marcos le he dado ahora por comprar el de spa, cuando yo compro el que pone azul, no el que pone spa, pero bueno, da igual. Sé lo que me pasa a mí, que yo siempre intento buscar armonía entre los olores, entre el detergente y el suavizante, porque si no me gusta cómo quedan... Y esta combinación... No me gusta nada, se lo diré. No me gusta nada. No me gusta. Yo para usar el de Marsella, usaba el que era como... Como un color así beige, avainillado. Creo que era como de vainilla, pero no era el de vainilla que retiraron no sé por qué. Era otro, es otro, que no sé cómo se llama. Nutritive, creo que era el Nutritive. Ese sí que me gustaba como quedaba con el de Marsella, pero este no me acaba mucho. Por aquí, más pastillas de lavavajillas, que gracias a Dios ya está arreglado, aunque el techo todavía no, pero bueno, en lavavajillas. Una botella de Fairy, que siempre nos gusta tener ahí un... Esto para el Fairy, y para lavarnos las manos cuando venimos de la calle, o para limpiar las artenes, que yo las artenes no me gusta meterlas en el lavavajillas, entonces usamos el Fairy. El absorbente este, el Jumbo, que es el... ¿Es el Jumbo? Sí, ¿no? No, no sé. El grande. Este, el multiusos, que es el que usamos también como servilletas en casa. Y papel para las tacotas. Papel higiénico, que siempre vamos cogiendo poco a poco para tener y no quedarnos sin. Luego tener ese y solo por el papel higiénico, esta es la que toman Marcos y Alma, que ahora Marcos está bebiendo un poco más de leche, porque los batidos de proteína se los toma con leche, entonces sí que está tomando más. Venga, que esta es la que tomo yo, que la quiero cambiar, que os comenté, pero no hay ninguna... Mira, que se me hace como... como bola, que es imposible que un líquido se te haga bola, pero es como que me cuesta tragar de todo. Entonces, no sé, tengo que cambiar la bebida por otra, porque la de avena tiene muchísimo sodio. Entonces, como me controlo ahora esas cosas, no quiero que tenga tanto sodio. En fin, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido, si os ha dado ideas. Y si sabéis de alguna bebida que se asemeje un poco así a la de avena, que no sea de avena ni de coco, me lo dejáis en comentarios, por favor. Mándome esto muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. No, no nos vemos en el próximo vídeo. Porque se me ha olvidado decir el total. De todas formas, os lo dejaré por aquí. El total, que no tengo el ticket porque lo tengo fuera. Así que nada, han sido ciento y algo. No sé cuánto ha sido. En fin, os lo dejo por aquí para que lo veáis. Y ahora sí, os mando un beso enorme. Otro más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.